Año 2012 Marca el inicio de una gran historia Una arropación familiar que se ha convertido en gran parte de la esencia del público La fuerza la seguimos teniendo gracias a ti Poco a poco hemos escalado mil años y nuestro objetivo es llegar a la cima Año 2012 Grupo Candela Musical Grupo Candela Musical De Iván Soberanes Han luchado por estar en el agrado de toda la gente Candela Musical Iván Soberanes y la jefa Candle Iván Soberanes y la jefa Candi Sosa presentan A la Candela Musical Desde Chicoloaba al Estado de México 1, 2, 3, 2, 1 Let's go Y esto es para ti Mil canchitas de San José Con la Candela Musical Hoy están para ti Candela Musical Candela Musical Candela Musical Si, ok ¿Cómo está la gente de Ciudad Mesa? No, creo que no Están igual de fríos que yo Nada más me quité la chamarra A ver, que se escuche ¿Cómo está la gente de Ciudad Mesa? ¿Cómo está hoy? Somos Candela Musical Vamos a iniciar esta bonita participación Directamente desde Chicoloaba al Estado de México Agradeciendo a nuestros amigos de Adón y su grupo de ilusión A ver, que se escuche fuerte el aplauso para nuestra viejita de Guadalupe A ver, toda la gente que estamos aquí Estamos de fiesta después de dos años Que no podíamos hacer reuniones, eventos, ningún tipo de evento A ver, ya tienen audio en línea Ahorita ya ven Nomás estamos chichando rápido Ok, vamos Queremos ver a la gente bailando Ahorita ahí le van a ir soltando el audio A los micrófonos Queremos que la gente que ya está presente Se ponga Hay otra ya una bolsa Ya me la robaron Una bolsa que traía negra A ver, ¿dónde está? Dámela Si no ya Ya te conozco Tenemos unos regalitos para la gente de Ciudad Mesa Pero queremos ver a la gente bailando Yo voy a ver de aquí Las luces no dejan de ir bien Pero bueno, ahorita Ahí voy a taparme para que Les regale unos regalitos que traemos Valga la distancia Ok, se les salió Vamos a seguir abajo A ver, mientras suben a los teclados Por favor, si es tan amable Me llega conmigo Tengo que darme ya conmigo Ok, vamos a iniciar ahorita Le van a ir acomodando Mientras vamos a mandar saluditos Para el famoso chichirín Y su sonido rumba cubana Aquí está el pequeño chichirín Me tomé una foto con él Y me sacó todo un madrasote Y porque me puse de puntitas Ok, vamos a iniciar Ya estamos listos ya Vamos a darle ahorita sobre la marcha, carnal Vamos a bailar Ahí está la música directamente Desde el Chico Loco en México Y esto se le dice A ver, con las palas arriba Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Queremos a la gente animada Vamos a regalar las primeras Traemos planeras De candela musical Gracias por ese recibimiento Vamos a bailar la música La música directamente Desde el Chico Loco en México Esto se le dice ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No está haciendo el show. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver la ultima cuestión. ¡Otra! 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 Sí, sí. A ver que se escuche, ¿quieren otra? ¡Sí! Aquí, en la autorización de nuestro amigo Rafa, a ver, suelte el aplauso a nuestro amigo Rafa, de Aronis y de la producción, que nos hace el favor de invitarnos otra canción más, a ver, a ver, por ahí nos va a decir las palabras a nuestro amigo Rafa. Fuerte el aplauso para los grandes amigos de Candela, gratuitamente también, un aplauso para ellos por favorcito, y gracias por su tiempo, gracias por su espacio. Sabemos que es un día de mucha chamba, y bueno, pues, ellos vinieron a estar aquí con ustedes gratis. Así que, se agradezco un fuerte aplauso, todo muy bien, como rico, así que nos gusta ahorita más para bailar, porque viene ya lo mejor de la salsa. Así que, vamos a bailar, regga, Candela, Candela Musical, venga, muchísimas gracias. Gracias, vamos a seguir avanzando, gracias al buen amigo Rafa. Un tema, porque ya vienen, ya vienen nuestros grandes amigos. A ver que se escuche, cuéntame, el grito para el Grupo Nietzsche. Eso, eso. A ver, todos somos, bueno, a ver, todos somos amigos, todos somos músicos. Yo me puedo bajar entre ustedes, todos los bailadores, somos amigos, y vamos a llevar para, bien y bonito. A ver que se escuche más fuerte. Bueno, igual, igual, tampoco, tampoco le griten mucho a Rafa, porque él es de aquí. A ver que se escuche, cuéntame grito para Aron y su Grupo Elusión. Gracias. Honor, porque el honor merece nuestros grandes amigos de Aron y su Grupo Elusión. Gracias a Dios y a ellos, cada año están aquí haciendo fiesta en honor a la Virgen de San Juan. Vamos con el siguiente tema, nosotros nos retiramos esto, esto suena de ser. Gracias. 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 Gracias.